Y hasta aquí Gabriel Pérez Corona. Feliz año, doctor. Feliz año, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo empiezas? Muy bien. Estoy muy contento y estoy feliz de estar trabajando. La verdad es que nos ha ido muy bien este cierre de año 2017. ¿No te fuiste a vacaciones? No, 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 no ocupo. Te salvaste la vida a algunos como a mí que andamos con una gripe. Andabas enfermo, señor Pérez, te veo muy bien. Te recomiendo a Gabriel Pérez Corona para emergencias. Eso es todo. Gracias, ya después le decimos de qué. Pero todo muy bien. Bueno, y entonces planes para 2018. Planes muchos, mira. Planes muchos. Estamos trabajando mucho en las comunidades. Continuar los martes aquí en Revista de la UNA. Eso no, eso es prioridad. Eso es prioridad porque esta conciencia social de los medios de comunicación a partir de Zona Franca cambia completamente el panorama. Es una oportunidad libre y apegada. Nada más estás en muchos espacios, estás escuchado por ahí, estás en forma. Ahí estamos en fórmula, ¿no? Ahí estamos en fórmula también. Nos han abierto los amigos, las amistades. Y fíjate que... Zona Franca es una buena plataforma de lanzamiento, de los talentos mediáticos como es tu canción. Señor, yo se lo agradezco mucho. Me siento un consentido y me siento en casa. Eso es verdad. Y estoy muy agradecido. Que es la parte donde nos da esta comunidad entre el público y que a veces no lo puedes tocar. Pero si no tienes otra alimentación, ¿no? No te dicen, no te escriben, no encuentras gente que dice, oiga, lo escuché, oiga, lo vi. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en los taxis, vaya ya, me da pena porque llego hasta la taquería y ya no me cobran. ¿Estás listo para lanzarte de candidato a algo? O sea, entonces eso es muy afortunado. Bueno, y el tema de hoy, estoy leyendo economía de supervivencia familiar en el estado de Washington. ¿Estamos en tales niveles? Estamos en niveles aún más profundos donde las personas en las comunidades, por ejemplo, están pensando en esto. Pareciera muy simple o pareciera por fuera de lo que hacemos todos los días. Las comunidades, los empresarios, los industriales. Pero créeme que cuando llegamos a la canasta básica, que esta es, te voy a hablar de eso, ¿cuánto cuesta un jitomate? ¿Cuánto cuesta una cebolla? ¿Cuánto un limón? ¿Una papa? Que se han ido a las nubes en estos días. Totalmente. La inflación está casi en el 7% cerca. Así es. Entonces aquí nosotros tenemos que no todas las mesas tienen la fortuna de tener estos jitomates que también son del mercado de abastos ahí tomadas esta semana. Y donde te das cuenta que un kilo de huevo está en 32 pesos. Que es un tema donde ni siquiera ya México es sujeto de autosuficiencia del producto del huevo, por ejemplo. Donde un kilo de ajo te cuesta casi 60 pesos. ¿Ya estamos importando huevo? Claro. ¿No era hasta aquí la región de los Altos de Jalisco la gran región productora que hasta exportaba? Este es el grave problema, que ya se liberó toda esta fórmula de productividad y ahora nosotros no somos autosuficientes. Aquí entonces es que un aguacate el kilo son 35 pesos, que a lo más son 3 piezas, máximo 4. Y un kilo de frijol te cuesta 25 pesos del frijol peruano. Con 4 aguacates, mucho jitomate, cebolla y chile, es un guacamole riquísimo. Si comen 8 personas, muy bien, unos tacos muy buenos. Y ya esto voy. De que en una mesa... La tortilla te falta. En la tortilla que también está, mira, está incluso por docena, más o menos 12, 15 pesos. El tema aquí nuestro es que ¿cómo vamos a controlar esta canasta básica? Esto que pareciera para el 19.8% justamente, donde nos da el Coneval, que es este Consejo de Evaluación... 19.8% de la población. 19.8% de la población, es decir, ni el 20% es el que no se preocupa por la canasta básica, es el que gana bien, el que tiene todos los servicios. El que no se da cuenta si sube o no sube en los... Es la bandera verde de la economía en el estado de Guanajuato. Solo uno de cada 5 familias, uno de cada 5 personas. Entonces, nuestro tema es muy relevante. Porque un kilo de carne, que es la suficiencia proteína animal... Hoy dices tortillas, 12 pesos, kilos, ¿dónde las compras? A mí me las dan en 15. Fíjate, entonces ahí son 140 pesos de un kilo de bistec con sus piezas, por ejemplo, si el pescado que está retirado de la canasta de la mayoría de las personas en Guanajuato, un pollo 60 pesos el kilo. ¿A qué cerramos con esto? Que el cálculo de solo la alimentación de las familias de Guanajuato, si nosotros tenemos un salario mensual por obrero de 4,800 pesos, que es la mayoría en el 80% de esta población manufacturera. Si lo dividimos entre 30 días, Arnoldo, te da a 160 pesos por día. Ahora vamos a seguir nuestras cuentas y lo vamos a dividir en 3 comidas, nos sale entonces que son de 53.33 pesos por comida. Si en su promedio, entonces nosotros tenemos 5 integrantes de la familia, nos da 10.66 pesos por persona. Y aquí entonces es que a nosotros con un salario mínimo que está calculado en el 88.36 pesos para un obrero, nos está resultando una fórmula que este costo familiar por persona, te lo ponemos muy claro aquí en la pantalla. Ya, fíjate nada más, que si tú colocas verduras, frijoles y frutas, tienes un promedio por semana de 400 pesos. Una carne, la leche y las tortillas te dan 380 pesos. Le pusimos 100 pesos a productos de limpieza, que tienen que ser desde el orden individual y de casa, y te da un total de 880 pesos. Los servicios calculados también semanales por agua son 150 pesos, luz 125, transporte y el gas, se te hacen en un costo total semanal por la familia en 1.995 pesos. Si lo hacemos mensual, estamos saliendo a 7.820 pesos. Entonces. Supera, tienen que trabajar la pareja en la familia y con el... Así es. Tiene que ser... Se faltan colegiaturas. Bueno, pagos, descripción. Ahí no, ahí ya ni piensas... Transporte. Ahí ya no... Transporte ya está. Ya no piensas ni siquiera en el embalaje que tienes que pagar para educación. Tampoco está por fuera lo que es esparcimiento, lo que es cultura, lo que es las artes. Entonces, tienes una deuda sobre el salario real calculado, aquí lo tenemos, de 3.020 pesos. Si este costo semanal por familia es de casi 2.000 pesos y mensual es de casi 8.000 pesos. No cuentas renta, vestido, salud, educación, esparcimiento, arte y cultura y muchísimo menos ahorro. Está perdida, por supuesto, la capacidad de ahorro. Aquí, este es lo grave que tenemos en la situación donde... Lo nos dice una persona, María Teresa Díaz, que me a 15, que ella compra las tortillas más caras. Y que hay familias de jubilados que también tienen incluso ingresos por debajo de esto. Claro que sí. Aquí, estos porcentajes entre número de personas y carencias son lo que saca el Coneval, esta es la tabla muy clara, donde te coloca que el 20.5% de la población es pobre y vulnerable en el estado de Guanajuato, de los 5.903.000 del total de las personas. Te quiero decir entonces que rayamos nosotros en los números en 4.200.000 personas en pobreza y en algún grado de vulnerabilidad. Esta es la radiografía llevada en un pensamiento a la mesa de lo que sucede económicamente en el estado de Guanajuato. Aquí, nosotros lo que hemos traducido son las privaciones sociales. Un 20% de 5 millones es un millón de personas. Así es. En Guanajuato. Nada más. Nada más. Ese millón de personas son los que tienen satisfactores, que tienen sus coches, dinero para comprar los energéticos, para darle a los hijos la suficiencia académica. Y todo lo que un país de primer mundo le puede dar a sus chicos y a su familia. Por fuera de esto, el grave problema entonces queda ahí. Queda en que no hay dinero que te alcance. Si las dos personas en familia, por ejemplo, trabajan, Entonces, los hijos tienen que ser cuidados por los abuelos, tienen que ser cuidados por terceras personas que también no tienen aseguranza social. Y esto te detona en un problema de un abandono social terrible. Las comunidades que las hemos caminado, tú las ves completamente abandonadas en salud. Los centros de salud estén cerrados, los centros comunitarios en la indiferencia y los niños, los niños sin zapatos y con todo el destino de la pobreza que es talla baja, que es por centímetro cúbico, lo hemos dicho, baja proteína desde antes de la concepción en las madres que están embarazadas, te dan muchísimo menos capacidad de inteligencia y desarrollo. Así es que esta población solamente tiene sustento resuelto económico en el 19.5%. Lo demás son 4.752.190 personas, que en porcentaje es el 80.5%, los cuales están en pobreza, que contiene la pobreza moderada y a la pobreza extrema. ¿Y el extrema cuánto? ¿No lo tenemos? La pobreza extrema, por ejemplo, aquí en León, te raya que es el octavo lugar, el octavo lugar a nivel nacional, el quinto lugar a nivel nacional en pobreza moderada. Presuma mucho, bueno, pues el gobierno de Miguel Márquez, su titular de desarrollo social con el que inició Héctor Jaime Ramírez Barba y el actual con el que termina, o bueno, ya no es actual, pero el que le siguió, que fue Diego Rodríguez, soy precandidato al PAN, que sí que han avanzado mucho, que ha mucho impacto, que han sacado a pobres de la pobreza extrema para pasarlos a la pobreza moderada, que han invertido muy bien ese dinero. ¿Se nota o no se nota en las cifras de Colombia? No, esto no miente, son cifras que la máxima institución del Consejo de Evaluación a nivel nacional te ofrece. Los indicadores de seguimiento ahí están. Todo lo que ha sido Héctor Jaime Ramírez Barba dentro de salud, dentro de desarrollo social y ahora en el Congreso, pues es uno de los principales responsables de que la pobreza esté en abierto en el Estado de Guanajuato. No veo otra manera de decirlo. ¿Y quiere ser candidato a algo, a lo que sea? Él dice que sí, que él... No, no, él dice que súper sí. Pero dice que en lo que sea, que nada más hay que ver en qué momento. El tema es este, el tema es la realidad. El tema es que a las personas en sus familias, en sus casas, no les puedes mentir. A las mujeres en sus vientres, cuando tienen la carencia y están en la espera de un hijo, las proteínas en su ausencia no mienten. Las personas del gobierno sí pueden aparentar o simular circunstancias de presupuestos que no llegan a donde deben de llegar. Entonces, me da la impresión que hay que ser una nueva mirada que sea apegada a la realidad, que sea apegada a la crónica de todos los días, de que los sujetos de derecho, que somos todos los ciudadanos, levantemos la mano de una manera formal y que se haga del conocimiento de todos, de que la realidad es esta. ¿No basta estar en un escritorio? O sea, estamos enfrentados a medidas que deberían ser más radicales, ¿no? Claro. Y más continuas, y no ser esto. Empiezan los gobiernos, cambian los programas federales y estatales, cambian los polígonos de pobreza, a veces con fines electorales, ¿no? No se está pensando. Es más, pareciera ser que haya pobres y pobres extremos les conviene, porque es una clientela electoral formidada. Y además, hay un tema que es todo un conocimiento que se llama la pobreza crónica. Esa pobreza crónica es que las personas se acostumbraron a estar sin nada, a que nadie las vuelva a ver, a que nadie mida los conceptos que están hechos del dinero público para entregárselos y agitar el Producto Interno Bruto del Estado de Guanajuato hacia las esferas que lo que más necesitan. Eso no se llama populismo, eso se llama equidad, eso se llama buen gobierno, eso se llama academia y un producto muy claro de productividad y agitación de la inversión social. Recordando que está muy bien calculado que un dólar que tú inviertes en la sociedad a lo largo de los cinco años te ahorra 20 dólares en el gasto social. Entonces, es una mirada de insensibilidad, de ignorancia y de falta, muchísima falta de labor en los terrenos donde las personas más se necesitan. Recordando que esto no es una solicitud de pobres, esto es un derecho humano ciudadano que siempre debieron de haber cubierto. Muy bien. ¿Crees que sea tema en las campañas? Me parece que es tema en la vida real. Es tema que se debe de hacer en congruencia y en consecuencia de una formalidad de la administración pública, de una forma de la gerencia social. Más allá de las campañas, debemos permanentemente estar debatiendo esto. Claro. Esto es una obligación de todos. Esto es de gobiernos, de ciudadanos, de asociaciones civiles, de organismos no gubernamentales. Esto es lo que se tiene que hacer. Bajar este dinero, saber cómo se hace la reproducción de círculos de virtud económica, salud, educación, integralidad, valores. No es dar dinero regalado, no es ir a poner un calentador eléctrico, no es dar un techo, que si bien no es firme, si bien no es para toda la vida, esto no agita nada en las personas. Hay que hacer crecer las personas en Guanajuato. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Señor. Pues ahora sí me dejaste sin habla con estas cifras. Empezamos el año, son cifras reales, son voces que no se equivocan, y lo único que hacemos es biopolítica este asunto de la administración pública y compararlo con el resultado que son las personas. Imagino que se puede georreferenciar. Tú puedes ubicar los lugares donde están ubicadas estas personas en extrema pobreza. Claro que sí. Esas están muy claras. Son el 42%, según el estudio de la Universidad La Salle, y está 42% de las personas viven en los polígonos de pobreza en León, Guanajuato. Los 2 mil millones por año que se gastaron en los programas de impulso, ¿qué destino? ¿Impactaron en algo? No. En absolutamente nada, señor. Están haciendo ahí todo tipo de cosas. Son calles. Son productos electorales, son gasto, no es una inversión, no hay una metodología, no hay un proceso de cambio. Presumen que sí, que es medio integral, que es medio transversal, que todo el mundo lenta, etcétera. No, bueno, dentro del escritorio probablemente, dentro de la letra muerta que se hace. Por las letras chiquitas. O de las letras pequeñas. Pero, no, no, las letras que nosotros queremos ver son las letras en la sopa de los niños que van a las escuelas. Muy bueno. A mí me gustaría que no solamente hubieran letras, sino hubieran abecedarios completos. Moñitos y caracoles. En cada una de las comidas antes de ir al primero de primaria. Muy bien. Gabriel, muchísimas gracias. Señor. El martes que nos va. Aquí estamos el martes con la misma felicidad. El doctor Gabriel Pérez Corona en Biosaluz. Un sesgo hoy más social, pero que al fin de cuentas está plenamente identificado con el tema. Regreso. Vamos a los deportes en un momento.